Hola, muy buenas noches. La historia no se crea de la noche a la mañana. La historia se crea con miles de personas que se unen por un fin. La historia se construye gracias a héroes. Hay una héroe que lo ha hecho extraordinario, que es la profesora María Angélica de Antofagasta, que recién nos acabamos de enterar de que mañana a las 9 de la mañana en el Tribunal Constitucional en Santiago son los alegatos para que ella pueda retirar los ahorros de las AFP y pueda pagar la deuda de su casa, que son 12 millones de pesos, porque aún si no ella va a perder su casa y la AFP Cuprum va a ir a alegar para que ella pierda su casa. Lo más triste, que parece que mañana no van a ir los medios de comunicación masivo y la profesora podría perder su casa porque el presidente Piñera, gastando recursos del Estado para defender a las AFP. No sé si mencionan lo grave que es y lo que nos jugamos como chilenos mañana. Mañana se juega la libertad del país. Podríamos, nos independizamos de los españoles hace 200 años, pero ¿somos independientes de los grupos económicos? Somos independientes que el presidente contrate a alguien tan nefasto como Alejandro Charme. Alejandro Charme, ¿saben quién fue? Fue el que bajó nuestro emprendimiento el año 2012 con menos de un mes de vida, cuando él era jefe, como abogado jefe de la superintendencia de pensiones. Mañana a las 9 de la mañana no podemos dejar solo a la profesora María Angélica Ojeda. Le pido a toda la comunidad feliz y forrado, yo sé que estoy avisando a última hora, pero porque fue publicado a última hora, le pido a la comunidad feliz y forrado que por favor mañana a las 9 de la mañana todo el que pueda vaya de forma pacífica a manifestarse a favor de la profesora en el tribunal constitucional y que todo Chile sepa que el presidente de la república, Sebastián Piñera, está gastando recursos del Estado solo para defender a las AFP, solo para que la profesora no pueda retirar sus ahorros. Y en esto hay que ser claro y hay un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el siguiente. Si a la profesora no se le aplican dos artículos, uno de la ley 20.255 del 2008 y otro de una ley del 2004, ella podría retirar todo sobre 33 millones de pesos, paga las deudas de su casa 12 millones de pesos y además quedaría con la pensión mínima garantizada de 138 mil pesos para ella y 138 mil pesos porque ella es viuda. Por lo tanto, con una pensión de 277 mil pesos y así se restablecería la constitución, la constitución forzaría a que el DLT 1500 la respete. Por lo tanto, mañana nos jugamos de independencia de Chile, nos jugamos todos. Invito a todos los chilenos a que vayan al tribunal constitucional de forma pacífica y respaldemos a la profesora y le digamos fuerte y claro al presidente Piñera que los ahorros de todos los trabajadores chilenos nos pertenece a nosotros y no ni a él ni a sus amigos de las compañías de seguro ni a ningún grupo económico. El ahorro de los trabajadores y la profesora puede retirar como excedente libre de exposición todos los ahorros sobre 33 millones. Mañana el TC, el Tribunal Constitucional, tiene la gran oportunidad de restablecer la paz en el país. Tiene la capacidad de imponer la constitución por sobre leyes que se han aprobado completamente inconstitucionales. Muy buenas noches. Esperemos que mañana en Chile que haga la historia. Un gran abrazo.